Fiat ha convertido al Fiat 500 en el modelo urbano más vendido en la península y queremos saber cuál es su éxito. ¿Sabéis que hay un vehículo que gira sobre sí mismo? Os lo presentamos en el día de hoy. Y en nuestro banco de pruebas, hoy os traemos una muy exigente, el Lexus ES300H, un modelo al que el gremio del taxi pone a prueba. Y si sois profesionales del volante y sois autónomos, os traemos importante información para el abandono de actividad.